Hombre, mire, yo quise, eso sí que quise rehuir claramente la idea de que fuera a la Casa Real, a la Zarzuela, a hacer un show, a montar un show, ¿no? Algunos, pues, quisieron aprovechar la ocasión para hacerlo, o para aparentar que le pido al jefe del Estado cosas que exceden clarísimamente de sus atribuciones constitucionales, ¿no? En fin, yo creo que la iniciativa política del Rey con arreglo al marco constitucional es muy limitada y su implicación personal en asuntos de relevancia política que requieren grandes consensos, que requieren pactos políticos, acuerdos institucionales, y si me apuran en algunos casos hasta refrendos sociales, pues es más un gesto a la galería que un planteamiento efectivo desde el punto de vista político, ¿no? Porque el Rey es una figura institucional con una capacidad de iniciativa muy limitada en el ordenamiento jurídico español, ¿no?